Muy buenos días, momento de conocer la información del pronóstico del tiempo. Estamos a 24 grados, hace calorcito desde temprano afuera. La máxima que estamos esperando el día de hoy en los 36 grados. Es un día medio nublado en la comarca lagunera y bueno, vamos a tener una humedad elevada, lo cual va a dar sensación bochornosa. Y ojo, hoy tenemos 10% probabilidad de lluvia hacia Viesca. Así que si usted vive muy cerca de Viesca o si vive en Viesca, es muy probable que haya lluvia ligera el día de hoy por la tarde-noche. Tenemos también una humedad todavía que, bueno, le comentaba, estará en el 80% y un viento que alcanzará los 36 kilómetros por hora. Hoy tenemos nuevamente vientecitos hacia la tarde-noche en la comarca lagunera y para los siguientes tres días continuamos con estas condiciones de viento. Descartamos el pronóstico de lluvia, al menos para la zona urbana de la comarca lagunera, pero tendremos temperaturas que se alzarán hasta los 38 grados y mínimas que estarán en los 21 grados. Y es que, bueno, en el mapa satelital, en la mayoría de los municipios de nuestra región, hay que mantenernos bien hidratados, evitar consumir alimentos en la calle porque con el calor se pueden descomponer más fácil y esto puede originar enfermedades gastrointestinales. Pero el calor no es exclusivo de la comarca lagunera, está presente sobre todo el país y seguimos teniendo algunas zonas donde el pronóstico de lluvia continúa como lo es el occidente de nuestro país. Y ojo, ya tenemos una tormenta tropical ley que está muy lejos del territorio nacional y, bueno, estará provocando ya estragos hacia el Pacífico, pero no hacia la República Mexicana. Pero si está viajando para Monterrey, para Saltillo en Monterrey, continúa el pronóstico de lluvias. Han estado registrando lluvias dispersas, así como Chipi, Chipi, como lo conocemos nosotros, y máximas que ascenderán todavía el día de hoy hasta los 35 grados y mínimas que estarán en los 21 grados. Para Saltillo continuamos con el calor, descartamos el pronóstico de lluvia el día de hoy. 30 grados a la máxima y 16 grados a la mínima. Donde sí puede llover es en Durango y tenemos máximas que ascenderán hasta los 28 grados y mínimas que estarán en los 13 grados. Vaya lluvias que se han estado registrando en la Ciudad de México. Continúa el pronóstico de lluvia y toda la semana. Recuerde que estamos en temporada de ondas tropicales, actividad de ciclones y, bueno, esto se acaba hasta el 30 de noviembre. Así que si de igual manera en este último jalón piensa realizar un viaje a la playa, vea las noticias la una mañana porque le vamos a tener todos los detalles del pronóstico del tiempo de las playas. Máximas para la Ciudad de México los 24 grados, Guadalajara 27 en estos momentos lloviznando en Guadalajara y en Ciudad Juárez 30 grados a la máxima y 21 grados a la mínima. Y tenemos una luna que cada vez está más grande, un cielo despejado en estos momentos en la comarca lagunera y el día de hoy tendrá 10% de iluminación. Soy Ángela del Río, le recuerdo mis redes sociales Ángela del Río M por Twitter, Facebook e Instagram, donde constantemente le estoy diciendo qué está pasando con el pronóstico del tiempo. Hasta aquí la información, yo regreso en la siguiente media hora.